Porque, atención, la polémica nos lleva directamente a Argentina. La pelea a cara de perros entre Javier Milei y Cristina de Kirchner pues ha marcado un antes y un después. Atención a esta noticia, dice Javier Milei y Cristina Kirchner se baten en duelo en redes sociales con Alberto Fernández como invitado especial. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. Buenas noches, guerreros de luz. Un abrazo enorme a todos los amantes de la libertad. Azabache, vemos claramente que ha habido de nuevo un intercambio de golpes frenéticos en redes sociales entre Milei y Cristina de Kirchner. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, esto siempre deriva a un principio de revelación. Cada vez que la casta política o el kirchnerismo chavista se manifiesta, así sea en redes sociales, son lecciones ciudadanas para todos los que no confiamos en esa gente socialista que es un modelo de hambre y miseria y muerte. Y para muestra, Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua. O sea, es un modelo que se repite dependiendo de la idiosincrasia de cada país porque a eso se adapta. Pero vamos a aclarar un poquito lo que pasó en las redes sociales. Para que sepan, los sueldos del personal administrativo público estaban enlazados a los sueldos de los diputados y senadores. Eso ya no es así porque Milei derogó esa ley. Y también la del aumento automático del Ejecutivo creado por Cristina Fernández de Kirchner en el 2010. Eso no es demagogia, como dice la señora, ¿no? Eso es accionar de acuerdo a la coherencia que viene promoviendo Milei. No de ahora, de ser presidente, sino desde muchísimo antes, desde antes de ser diputado, desde antes de meterse en la política, Milei va con las convicciones y con el plan que tiene para el país y no mueve una letra. Fíjese, el contexto real es que la inflación en diciembre, porque datos mata a relato, la inflación en diciembre cuando recibe mi ley corría a un 211.4% de inflación interanual. En cambio, cuando lo recibe en diciembre, él la baja a 25% mensual. En enero, 20% mensual. Febrero, 13.2%, que es el último índice. Y debido al gran recorte que el presidente hizo en estos tres primeros meses, ya tenemos superávit gemelos, fiscal y financiero. Pero vamos más a los hechos, y aquí voy a dar datos, porque no siempre tenemos la oportunidad de decir todo lo que ha hecho Milei, sino las acusaciones de los kirchneristas chavistas. Entonces, evitó la hiperinflación que venía con el gobierno de Alberto Fernández y el ministro de Economía Massa. Acumuló más de 10.000 millones de dólares. Eliminó el déficit fiscal, consiguió el acuerdo con el FMI. Salario mínimo subió de 70 dólares a 210, o sea, un 200% de aumento. Cortó de así, de un solo tajo a la emisión monetaria. Abrió las importaciones y exportaciones. Bajó mil puntos el riesgo país. Eliminó, oigan esto, más de nueve cajas de choreo de la casta. Eso significa castas de robo, de corrupción de la casta política. Eliminó 10 ministerios. Recortó en más de 20.000 millones de dólares solo en la política. O sea, estamos hablando más o menos de 20 billones de pesos. Saneamiento de las empresas del Estado para privatizarlas. Baja de impuestos al dólar del 155% al 60%. El Banco Central redujo la tasa de interés. Eliminó la pauta oficial, que era utilizada como herramienta política por el kirchnerismo chavista. Liberó las transferencias en dólares y en cualquier moneda. Derogación de la ley de alquileres, abastecimientos, góndolas y varias leyes más de la dictadura. Quiere declarar la educación como servicio esencial. Modificaciones al régimen de las farmacéuticas. La brecha del dólar bajó del 200% al 10%. La ley anticasta que impulsa mi ley es un chao a las jubilaciones de privilegios, a la financiación de los partidos políticos y viajes en avión privado con la cantidad de asesores que se ponen los políticos. La convocatoria ahora de los gobernadores a firmar este pacto de mayo que se promueve tanto está garantizando el respeto a la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la baja de impuestos, reforma laboral y previsional y apertura del comercio exterior. Pero fíjese una cosa, lo que pretende mi ley es sanear la economía. Eso es tan importante porque nosotros en este momento, aunque la inflación sigue siendo alta y todavía repercute, vamos a decir que no positivamente entre la gente de a pie, entre el ciudadano de a pie, este proceso, si todo sigue por el camino que va, la inflación seguirá bajando y los precios bajarán en perfecto equilibrio. Lo que pasa con el kirchnerismo chavista, que saben que este efecto de trago amargo al principio, que de verdad que a todos nos está afectando, a todos por igual, a la clase política y a los ciudadanos, es un proceso que es como una vez. Cuando esto comience a repuntar con todo lo que está haciendo mi ley en este momento, yo se los voy a decir de franco, así de corazón, esta gente no vuelve más. Entonces, ellos tienen este trayecto para hacer mucho ruido, desestabilizar el país, porque si no, en el momento que esto repunte, esta gente no vuelve más y ellos lo saben. Entonces, no es demagogia, es miedo. Pero además quiero agregar que cuando mi ley, como Poder Ejecutivo, se enteró del aumento del Poder Legislativo que ven en la nota, inmediatamente se comunicó para derogar eso, porque estaba mal, porque no va con sus convicciones y lo que él quiere llevar adelante. Siempre con la premisa, si el pueblo está ajustado, los representantes del pueblo tienen que estar ajustados. Entonces, lo mismo hizo con el aumento automático del Ejecutivo. Falta ver si Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández se animan a apoyar que le quiten las jubilaciones de privilegio, porque ya el presidente mandó una ley para derogar todo eso. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la reacción de esa casta política, de esa gente que lo que ha hecho es destruir el país por más de 20 años. Pues Azabache, yo creo que has hecho un relato perfecto de lo que está pasando en Argentina. Esperemos que haya suerte, que el chavismo bolivariano, lógicamente, pues no pueda con esas grandes reformas para salvar al pueblo argentino. Y como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y que te despidas con ese grito de guerra tan particular que nos gusta tanto a nosotros. Muchísimas gracias. Solo quiero cerrar diciendo que aquí es donde los ciudadanos de bien tienen que tomar la batuta y exigirle a esas castas políticas de hacer lo correcto. Y en este caso es acompañar las reformas que quiere llevar a mi ley adelante. Y gracias por la oportunidad. Les mando un abrazo inmenso. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues olé, olé. Azabache, un fuerte abrazo. ¡Chau, chau, chau!